Y esto es Rufuete Tú y yo la pasamos de maravilla Me gusta estar contigo noches y días Pero dañarte no quiero Y debo serte sincero, no siento amor Discúlpame, no fue mi intención Romper así tu corazón Discúlpame, por favor No quise causar este dolor Estoy seguro que mañana reirás No olvidarás y pasará esta pena Discúlpame, no fue mi intención Romper así tu corazón Pero discúlpame, por favor No quise causar este dolor Estoy seguro que mañana reirás No olvidarás y pasará esta pena Nunca imaginé que te enamorarías Esto era solo un juego Tú lo sabías Amigos con privilegios Tú y yo solo somos eso Compréndelo Discúlpame, no fue mi intención Romper así tu corazón Discúlpame, no fue mi corazón Discúlpame, no fue mi intención Romper así tu corazón Discúlpame, no fue mi intención Discúlpame, no fue mi intención Yo te aseguro que mañana reirás No olvidarás y pasará esta pena Yo te aseguro que mañana reirás No olvidarás y pasará esta pena 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 Gracias por ver el video.